Música Así como cada familia adorna en su hogar en víspera de Navidad y Año Nuevo, estamos colocando los adornos para nuestras fiestas de Navidad y Año Nuevo de toda la comunidad, de la casa de todos. Y en este año le hemos incorporado campanas que simbolizan buenas noticias que con el nacimiento nos va a generar justamente paz, amor, unión para toda la comunidad. Música 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 Música